no te mutees el micrófono que luego esta esta toda la partida hablando y luego al final de la parte es que dice ostia he hablado jajaja cara de pija estaba con el micrófono muteado joder lo sabia tío es que madre mía la zona esta bajo control enemigo va Andrey me mataste con tu granada pero la cabeza te la quito del sitio va ese es cuando esta buenisimo ahí Andrey pero la ha muerto ojo volo y volo volo a las arboladas tío están todos ahí reaper lo tenes al otro buenisimo tienen el spawn arriba no wey maté a dos pero no maté a un tercero si tienen el spawn arriba tiran bombas ahí al spawn este tipo no muere cojones por la espalda por la espalda no se estuna el spawn tío se estuna la persona pero el spawn no chavales vienen por arriba vienen por arriba 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 arriba el spawn maa mierda no pude quitarlo ahí arriba ahí arriba tío el spawn arriba tronco campana escala luego que se hagan ahora es campana escala tío no mames hay un monton de bala hay tantún que se mete a tu y una bala falta uno falta uno falta uno bueno tenemos todo ha ido bien también ahí busca el spawn eso es el que va por ahí arriba que quita el spawn de ahí venga andrey bueno ahí andrey vamos a ver a estos niggas no no están de abajo también están por abajo tío cuidado sube sube por el detrás del que está ahí cuidado tío que va por debajo mierda va por la espalda vamos andrey por ahí ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes por la espalda por la espalda ется tapande el punto x2 bueno toda mierda están allí Qué cojones, tío Ahí es la 13-14, la 13-14 Todos por delante, todos por nuestra base Todos, todos, todos por nuestra base, chavales Todos por nuestra base, gente Me teleporto Todos por ahí, tío Por la base, por detrás, por detrás, por detrás Toca, no, como la granada Sí, ya, yo, se me ha quitado el parque Tenía fuera del todo, tío Toca fuera del todo Fuera del todo, fuera del todo El parque, porque fuera del todo, chavales Fuera del todo, chiqui Joder, me mató el puto Lo maté, pero me mató Sal, aquí, chiqui, sal, aquí ¿Dónde? Ahí, mi Ah, la muerte, tú, tú, que se que le disparaste Sí, sí Muere, le di un montón de balas Me teleporto, chiqui Me teleporto contigo No, ¿por qué aquí, tío? Vale, muerto el payaso Teleportate, teleportate No, no, espera Mierda, que me dan Cambia el punto, gente Cambia el punto Teleportate, teleportate, teleportate Teleportate, teleportate Ahí está, ya Ahí está Sí Ayuda, ayuda, ayuda Esa es mi b***h Están por delante Están por nuestra base Por nuestra base Por nuestra base Eso, eso es No Mierda Tiene el forte, el forte está ahí Vale, 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 vale Ay, ve, entra, entra, entra Oh, no Joder, tío Hay que ir ahí, tío Bueno, falta, cambia de punto, cambia de punto No, va, ya va a cambiar, quédate ahí Oh, estoy aquí yo ya No, 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 no Sí, claro que vamos allá al agujero Me voy a asegurarme No importa, no importa Estamos aquí campeando Andrey Buenas ¿Teleporte? No, ya, ya, ya está ganada Pero teleportaros, coño Ya está ganada, Diego Antes me voy de aquí a tomar por culo No, porque estoy aquí solo Para morir aquí solo me voy, coño Que laguero que es el force de mierda ese Mira, ahí está el puto Turkovich Papaya de mierda asqueroso, noob Cagón, hijo de puta Espera, tío, si soy muerte y me están ahora mismo, coño No, pero es porque mi spam no está ¿Cómo me mata de una bala tan lejos, coño? Y me quita el spam, es la rata de mierda esa Falta uno, nada más Está ahí, está ahí montada en el extintor En el extintor, en el extintor Mare ya, ¡oh, baja, baja! No ha muerto, tío, con tres No, no ha muerto, tío Con los putos tres que le he dado No puedo poner mi spam, coño, me cago en Dios Joder, le he dado con las tres veces con las hudas en la puta Caerán muerto, no, pero qué cojones, tío Joder, tío Vamos a Bravo y ya está, coño, estamos todos allí Y nos están hinchando todos allí, coño Activa, 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 activa Activa, what the fuck Mira, va, a campear por ahí No nos ha alejido la bomba mucho Me mató, me mató, me mató Va al punto, va al punto, la bomba No, ahí está, Andre Puto estúpido de mierda, maricona Buena, coño Mira 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 He muerto dentro de la Dentro, a cubierto, chaval Qué cojones Cuidado, uno por la espalda, uno por la espalda No, pero estaba también no delante, tío Me quitan el spam Van a quitar el spam de Chiqui, que está por la espalda Mátale, Chiqui, Chiqui, lo tienes ahí, Chiqui No, ese güey ni se muere, ese force ¿Precisil? ¿Qué es? Vamos, vamos, vamos Me toco mi granada, tío Ahora ya, tengo más de mierda, maricona Por arriba Andrei por arriba Por arriba el turcovi, arriba el turcovi, arriba el turcovi, me han quitado el spam de arriba Ah, la han quitado tío Vale, vale, vale Hay un spam puesto justo al lado del otro tío, el de Andrei, stunea Puesta, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Joder, vamos No le doy, no le doy de aquí, me quedo sin munición tío, no Tío, nos alejéis de la puta bomba, Dios mío, me cago en Dios Están adentro ahí de ese agujero tío Tío, Andrei, tienen agujero Tío, Andrei, dentro de la... No Campea, campea, campea gente, campea No Vamos, vamos, vamos Van a cubrir ahora Arriba el turco, arriba el turco, no, no, no No, 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 no Tienes spam justo arriba del... de ahí del punto, chiquis Tunea arriba, la hierba de arriba, chiquis, arriba de la bomba Lo quité Venga, 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 me ha matado, me ha matado Ha muerto tío Ya no la quité, ya no la quité, ya no la quité Buena, buena, carajo, así Sí Diego Pro Marijas Yo me traigo con la barita yo Y voy por dentro Bueno, voy por arriba Por la espalda, por la espalda Vuelta ferme ¿Qué? Corre, Diego Que te lo he extraído para que no te alcance Mira, que laguero Lo he matado ¿Tienes spam a alguien? No, tío, nadie Pon, pon, pon Yo no sé, yo no sé por qué no Quítalo, quítalo No, ya están todos acá, eh Todos aquí, todos... Esto es para Andrey ahora y lo cambia de sitio Que bueno, es malo que este spam sale bien para... El enemigo acaba de disparar nuestra baliza Maldito enigma, eh, maricón Hijo de puta, que me dio un 5-1 en esta parte Entonces estaba follando Están ahí por medio, tío Se ha desplegado la baliza Están ahí por medio, tío, eh Bien, vamos, gente Lo que pasa No como esa значит No hay nada Se ha llevado bien Lo dejado, quédate Qué mentira, hostia. Eso es muy falso, tío, de verdad, coño. Buena, tío. Por fin muere la puta rata esa, coño, eh. ¡Defienda allí! ¡Defienda allí, defienda allí, Andrei! ¡Defienda allí, eh! Sí, sí, defienda allí con Ripper. ¡Chick conmigo, chick conmigo! ¡Oh, grande! ¡Andrei, sube, Andrei, sube! ¡Mierda, tío, sube! What the fuck, man, tío! ¡Andrei, sí, que retrocede, sí, que retrocede! Bueno, si la habéis matado o no. Bueno, si la habéis matado o no.